Febrero se marcha con mejores datos de la pandemia y más conocimiento sobre el virus de la COVID-19. Han sido esenciales las restricciones así como la aplicación de medidas de seguridad que parten de enfermería. En esta labor de promoción de la salud, el Colegio de Enfermería de Alicante ha confeccionado un plan de vacunación para comenzar a inmunizar de manera masiva a la población antes del verano. Un documento que ha remitido a la Consellería de Salud y con el que se pretende optimizar recursos y hacerlo de manera más práctica. Precisamente sobre la vacuna, el enfermero y presidente de ANEMVAC, José Antonio Forcada, contó en una extensa entrevista todas las mentiras y todas las verdades sobre la vacuna de la COVID-19 que están confundiendo a la población. Y dejando al margen la pandemia, el día 4 de febrero se celebró el Día Mundial contra el Cáncer y en Cecova lo conmemoramos con un reconocimiento a la investigación enfermera. Estos y más contenidos después del sumario. Una caja de recuerdos para los niños que se van de acogida o en adopción. Es la iniciativa que ha puesto en marcha una enfermera del Hospital Clínico de Valencia para que los recién nacidos tengan los objetos de sus primeros días de vida. Cerca de 600 voluntarios de la Asociación de Jubilados del Colegio de Enfermería de Valencia se han ofrecido para ayudar en las tareas de vacunación con tal de acelerar el proceso siempre y cuando se dispongan de las dosis suficientes para ello. El CECOVA ha enviado a la Consellería de Sanidad una guía de consejos para destensar la presión en hospitales y centros sanitarios que ha provocado la COVID-19. El Colegio de Enfermería de Alicante ha remitido a la Consellería de Sanidad una propuesta de plan de vacunación contra la COVID-19 con medidas para acelerar la campaña de vacunación. Una iniciativa que lanza la disciplina enfermera como conocedora de la práctica en este mes y medio de trabajo con la vacuna y con la experiencia de otras campañas. El Colegio de Enfermería de Alicante ha remitido a la Consellería de Sanidad una propuesta de plan de vacunación contra la COVID-19 que incluye una serie de medidas para acelerar la campaña de vacunación de la manera más rápida y práctica. Una guía que trata de aprovechar recursos y sacar el máximo rendimiento, ya que enfermería es la disciplina que mejor conoce la práctica en el mes y medio de trabajo con la vacuna y por la experiencia de otras campañas. Lo que ofrece es un sistema de habilitar dos puntos de vacunación fuera de lo que sería cada espacio de centro de salud hospital, dos espacios por departamento de salud, en los cuales en cada uno de ellos instalar un par de equipos de vacunación, compuesto por cuatro enfermeros, para poder realizar aproximadamente en un turno de vacunación alrededor de 300 vacunas en cada turno, que al cabo del día podrían ser 600 personas vacunadas cada día. Eso pondría una ventaja y un beneficio para toda la población, dado que daríamos cabida a que antes del verano estuviera vacunada un alto porcentaje de personas. Para este objeto, sería necesario contar con al menos dos puntos de vacunación externos a los 108 centros sanitarios públicos alicantinos. Una lista con 600 jubiladas y jubilados enfermeras y enfermeros se han propuesto como voluntarios para ayudar en las tareas de vacunación contra la COVID-19 para las diferentes funciones dentro del proceso. Una propuesta que surgió de manera espontánea. Cerca de 600 voluntarias y voluntarios de la Asociación de Jubilados del Colegio de Enfermería de Valencia se han ofrecido para colaborar en las labores de vacunación contra la COVID-19. Una propuesta que surgió de manera espontánea. Los enfermeros estamos siempre a pie de cama y esto lleva consigo que nuestra intención es ayudar. Por ese motivo, cuando hemos visto que nuestros compañeros y compañeras están agobiados, pues nos hemos presentado voluntarios. Con la intención de imprimirle más velocidad al ritmo de vacunación en la comunidad valenciana, los jubilados voluntarios se proponen como ayudantes en las diferentes tareas. No solamente es inyectar el suero, sino que lleva información, preparación, continuación de las cadenas de frío, el llenado de cada vial es para seis vacunas, entonces el llenado de las jeringuillas. Todo este proceso, la información a los pacientes, todo este proceso lo pueden hacer también las enfermeras y enfermeros jubilados. Otra actividad que podríamos hacer las enfermeras y enfermeros jubilados es, después de vacunar, hay que esperar unos 15-20 minutos para que no haya ningún tipo de reacción alérgica en la vacuna, porque existe la posibilidad de que la vacunación pueda tener alguna reacción de tipo alérgico y para eso necesita que haya una enfermera o un enfermero controlando para tratar a la persona que pueda tener esa reacción. De esta forma, con prácticamente el total de la población vacunada, la Asociación de Jubilados puede recuperar su agenda de actividades, como el Tai Chi, una práctica que les ayuda a mejorar su salud o inglesa informática para mantener activa la mente. El enfermero y presidente de la ANEMVAC, José Antonio Forcada, atendió a CECOVA Televisión para desmentir todos aquellos bulos que han surgido alrededor de la vacuna contra la COVID-19. El enfermero residente en la Serratella explicó por qué se crean estos bulos y cuál es la verdadera información. No me fío de una vacuna que ha sido creada en meses cuando lo más normal es que haya sido creada en cinco años. Bueno, la inversión económica que se ha realizado para el desarrollo de estas vacunas no tiene parangón en la historia de la humanidad. O sea, los recursos que se han invertido nunca se habían llegado a invertir tantos recursos. Y además, las agencias reguladoras, las autoridades sanitarias, han ido recibiendo información tal como se iba generando. Lo normal es que tú, cuando acabas una fase de ese ensayo clínico, remitas la documentación a la agencia reguladora. En este caso, se ha ido remitiendo tal como se iba generando para que fuera estudiada. Y se han, digamos, se han solapado varias fases de este trabajo. Entonces, esto ha permitido agilizar mucho más todo el desarrollo y la aprobación de las diferentes fases por las agencias reguladoras. Segundo mito, ¿qué le dirías a esas personas que dicen yo no me vacuno hasta que no se vacune muchas más personas y se vean los efectos secundarios? Pues primero que son muy pocos solidarios y luego que entienden muy poco a la ciencia. A ver, y de hecho ha pasado esto, ¿no? O sea, ahora todo el mundo quiere vacunarse. Y hace tres meses, no te voy a decir el rechazo, pero la prevención sobre la vacuna era muy importante entre la población. Entonces, ese hecho de decir que se vacunen otros, ahora estamos viendo que se han vacunado muchos y que la vacuna no causa efectos secundarios graves, que es lo que realmente tiene miedo la gente, más que si es más efectiva o es menos. Tercer mito, si el resto se pone la vacuna, no hace falta que me la ponga yo. Bueno, pues mira, primero que en condiciones normales, cuando hablamos de vacunas normales, sí que en algunas de ellas, en la mayoría, existe un umbral que es lo que llamamos la inmunidad de grupo. Cuando tenemos un porcentaje muy alto de población vacunada, claro, hay tanta gente protegida que impedimos la circulación del virus. En este caso, estas vacunas que están fabricando actualmente crean anticuerpos neutralizantes, pero no crean anticuerpos esterilizantes. ¿Esto qué quiere decir? Que yo estoy protegido frente a la enfermedad, pero no estoy protegido frente a la infección. O sea, yo me puedo infectar y no enfermaré, seré un asintomático más, ¿no? Pero yo tendré posibilidad, al estar infectado, dependiendo de la carga viral que yo tenga, tendré posibilidad de infectar a otras personas. Dentro de la vacuna hay un chip en el que Bill Gates nos puede controlar. Bueno, a ver, eso es ciencia ficción. No se puede meter un microchip dentro de una vacuna e inyectarnos lo demás. Además, fíjate, la solución es muy rápida. Vienen en viales de 5 o 6 dosis. ¿Cómo vamos a acertar en coger el microchip? Si hay 6 microchips, ¿cómo aciertas tú para que no se te cuelen dos? Bueno, pues la propia vacuna contra la COVID-19 origina la enfermedad. Vale, esto es imposible porque solamente las vacunas de virus vivos atenuados, o sea, son virus que están vivos, pero están atontados, no tienen capacidad infectiva, pueden infectar a algunas personas, que serían las personas inmunodeprimidas. En ese caso sí que podrían recrear la infección. En este caso no estamos hablando de esta tecnología. Sexto mito. La vacuna altera el ADN. Bueno, vamos a ver, la vacuna lo que hace es enseñarle a las células, presentarle a las células una proteína que está en la envoltura del virus para que la reconozca y evite que esa proteína se enganche a la célula y la infecte. No está alterando para nada el ADN de las células. Lo que está haciendo es presentándole una proteína del virus para que produzca las defensas y no se deje engañar y sea capaz el virus de entrar. Séptimo mito. La vacuna produce infertilidad. Pues en los ensayos clínicos no se ha demostrado que produzca infertilidad. Además es que no tiene nada que ver una cosa con otra. Octavo mito. No hace falta que me vacune porque ya ha pasado el coronavirus. Bueno, vamos a ver, esto puede tener cierto sentido. Puede tener cierto sentido. A ver, si yo he pasado el coronavirus, yo he producido anticuerpos protectores porque esos anticuerpos se han producido contra el antígeno, ¿no? Y entonces yo me he curado, que es la inmensa mayoría, ¿no? Por lo tanto, yo ya tengo anticuerpos. Esos anticuerpos lo que no sabemos es cuánto tiempo nos van a durar, ¿vale? Pueden durarnos seis meses. Pueden durarnos diez meses, pueden durarnos un año, dos años, no lo sabemos. Y como no lo sabemos, hay que estar vigilante para ver cuánto tiempo. E incluso podría ocurrir que cuando desaparecen nuestros anticuerpos, que nos hacemos un análisis, es que ya no tienes anticuerpos, pero hay una cosa que es la memoria inmunológica, que recuerda a ese virus, a ese antígeno, y en el momento que vuelve a aparecer otra vez, podríamos volver a crear defensas. Pero eso no lo sabemos todavía. Eso hace falta tiempo para poderlo estudiar. Noveno mito. No me quiero vacunar porque soy alérgica. ¿Alérgica a qué? Solamente no te debes vacunar si tú eres alérgica a una dosis previa de la vacuna. Alérgica me refiero a que hayas padecido una reacción anafiláctica o a alguno de los componentes de la vacuna, que son varios componentes que vienen detallados en la ficha técnica y que hay que conocerlos, pero que son componentes muy básicos, no son componentes extraños. Décimo mito, último mito, yo creo que más bien va a ser un tirón de orejas. No me voy a vacunar porque no existe el virus. Sí, bueno, ayer estaba viendo en la televisión un reportaje de esta gente que dice que no existe el virus y que unos decían que era la gripe, otros decían que eran las radiaciones eléctricas de las líneas telefónicas y todas estas cosas. A ver, el virus existe porque los coronavirus existen desde hace muchísimos años. Este virus se aisló prácticamente desde el principio. Ya se conocía una infección parecida, pero no tan virulenta, que fue en el año 2004, cuando apareció el SARS también en China y Hong Kong, y es un virus muy conocido y muy descrito, pero con una variante que ha resultado muy infectiva. Para evitar el cansancio físico y mental de las enfermeras que hacen frente a la pandemia, el CECOVA ha remitido a la Consellería de Sanidad un decálogo con medidas, como una guía para paliar la saturación y ofrecer un mejor cuidado de los pacientes ante la presión que ya ha comenzado a descender pero que puede volver a producirse si la población relajara las medidas. 1. La saturación de los hospitales y la carencia de profesionales se deben principalmente a la baja ratio de enfermeras de la Comunidad Valenciana. Para este fin, CECOVA insta a la Administración Sanitaria a retomar la contratación por medio de unas OPEs más ágiles, cuando la situación lo permita, y evitar así la acusada interinidad. 2. La revisión y celeridad de los traslados puntuales y la redistribución de enfermeras de servicios no saturados a unidades de COVID-19. Un modo de alcanzar esta meta es la agilización de los procesos burocráticos de contratación, que actualmente frenan la dotación de las plantillas. 3. Otra manera de zafar la falta de personal sería el pago de horas extra, tanto a profesionales contratados como a otros profesionales que trabajen en clínicas privadas o no ejercientes con la creación de una bolsa de trabajo en la que realizarían su inscripción. 4. Reclutar alumnos de cuarto curso de enfermería, de manera que ellos realizan sus prácticas actualmente paralizadas y que de otro lado contribuya a la descongestión asistencial. Unas prácticas supervisadas y cobijadas bajo los convenios existentes con los centros docentes. 5. Distribución de la plantilla enfermera contratada por COVID-19 que desarrolla su trabajo en salas que no requieren de experiencia en manejo de monitorización que puedan ser enviados a otros servicios que están desbordados y precisan de más recursos humanos. 6. Otra de las propuestas es convertir a los rastreadores que por el alto volumen de contagios actuales carecen de efectividad para realizar labores administrativas, como en las tareas de vacunación en las que podrían contar con lectores de códigos de barras para agilizar el proceso o cubrir otras áreas administrativas. 7. Contar con la ayuda de enfermeras jubiladas voluntarias cuando la coyuntura permite la vacunación masiva. 8. En consonancia con el cuarto punto, que los estudiantes de cuarto puedan ejercer competencias en cuestiones como la aparición de efectos adversos y contraindicaciones de la vacuna contra la COVID-19. 9. La incorporación de todos los alumnos de grado de enfermería en los centros de la tercera edad para realizar sus prácticas. Y 10. Para no desaprovechar la formación y experiencia, implantar un nuevo sistema de bolsa de trabajo para que la contratación de profesionales se realice por áreas de conocimiento. El día 4 de febrero se conmemoraba el Día Mundial contra el Cáncer, un día en el que la enfermería, como en el resto de patologías, aporta su conocimiento para tratar esta enfermedad. Uno de esos cuidados que no vemos en los enfermeros normalmente es la investigación enfermera. Y para saber qué es lo que aporta la salud a la población, no te puedes perder el siguiente reportaje. En 2019, las unidades de prevención de cáncer de mama detectaron 1.091 casos y actualmente es el tumor más común en el mundo junto con el cáncer de pulmón. Como cada año, la OMS, el Centro Internacional de Investigaciones contra el Cáncer y la Unión Internacional contra el Cáncer, conmemoran el Día Mundial contra el Cáncer, el día 4 de febrero. Marina es enfermera y es investigadora de la Fundación Fisabio, donde está desarrollando su tesis doctoral sobre la relación entre la actividad física y el cáncer de mama. Hay muchísimos artículos que evidencian que hay una relación entre la actividad física y el cáncer de mama. De hecho, se está estudiando también ya no solo la relación entre la actividad física y el cáncer de mama, sino otras variables que pueden influir en esta relación. Por ejemplo, la actividad física y el cáncer de mama solo en las mujeres premenopáusicas o qué diferencia hay entre las mujeres premenopáusicas que no hacen ejercicio y las mujeres posmenopáusicas que no hacen ejercicio. Tienen más probabilidad de tener cáncer de mama las mujeres premenopáusicas que no hacen ejercicio. Todo esto, hay artículos sobre ello. Sí que es verdad que se debe de profundizar mucho más o incluir la perspectiva de género y de equidad, que también es muy importante en la investigación del cáncer y de cualquier tipo de investigación. Enfermería reivindica la investigación como una pieza fundamental en la prevención del cáncer y destaca la importancia de celebrar días como el que conmemora la lucha contra el cáncer. Para poder enseñar a la población el papel importante que tiene la enfermería en la prevención de este tipo de cánceres, de enseñar investigaciones llevadas a cabo por enfermeros e enfermeras en el ámbito del cáncer y sobre todo el poder enseñar a futuras generaciones o a la gente que está en la universidad que son enfermeros e enfermeras que no se plantean dedicarse a la investigación y enseñarles que se están haciendo cosas muy interesantes y que tenemos mucho que decir en lo que es la investigación en el cáncer sobre todo. Para investigar es básico el contacto con la práctica asistencial y también con las compañeras de la disciplina y otras áreas. En otro orden de cosas, la investigación enfermera se posiciona como el origen con evidencia científica del progreso hacia el perfeccionamiento de la asistencia sanitaria y mejora de la salud de la población y la sociedad en su conjunto. Una enfermera del Centro Neonatal del Hospital Clínico de Valencia es la impulsora de una caja de recuerdos para bebés que van a ser adoptados o acogidos por una familia. Una manera de tener esos primeros recuerdos que en muchas ocasiones o no se cuentan con ellos o están dispersos. Mis primeros días es la iniciativa que ha llevado a cabo Pilar Bernabéu, enfermera del Centro Neonatal del Hospital Clínico de Valencia. Se trata de una caja de recuerdos de los bebés que van a ser adoptados o acogidos por una familia. Una idea que nace de la profesión enfermera y que como no podía ser de otra manera se enmarca dentro del plan de humanización de la unidad. Este proyecto nace cuando nos dimos cuenta que todos los bebés cuando nacen, sus papás quieren tener recuerdos del gorrito, cuando nacieron, del chupete, se guardan la pinza y les gustan tener, por supuesto, fotografías del bebé recién nacido, su primer biberón. Y los nenes que se van para adopción o para acogida, todos estos recuerdos, todo este tiempo, digamos, que no guardarían recuerdos. Se van a su casa y la idea era tener esta, digamos, esta referencia de estos primeros días. Unos elementos para toda la vida que guardarán con cariño las familias y podrán apreciar los bebés de mayores. El gorrito con el que el bebé sube de paritorio, si ya se le ha caído la pinza, le pondríamos también la pinza con la que se clampa el cordón umbilical, un pulpito que tejen unas voluntarias, el chupete que ha utilizado el niño los primeros días y un pendrive con unas fotografías que hemos ido tomando a lo largo del tiempo que ha estado el niño en la sala con nosotras. Pues cuando subió de paritorio, su primer biberón, en el baño, en el bracito con alguna de nosotras. Para la enfermería es una manera más de cuidar a las personas, una forma de que estos recién nacidos convienten una ristra de recuerdos que le definen como lo tienen el resto de bebés.